Pues él todos los días se levanta muy temprano y lo primero que hace pues es ir a darle vuelta a las vacas, a echarle su comida, después va donde las gallinas, a echarles el agua, la comida, pues a mirar que todo esté como en orden. Ya después empieza como, viene a la casa, toma su desayuno y vuelve. Se va por la vaca, la lleva a pasear por allá arriba, que tiene un predio pues para ellos. Nos ha gustado mucho el campo por la tranquilidad, las buenas aguas, el aire tan puro y que por aquí nadie nos molesta de ninguna forma, pues en estos momentos no nos ha molestado ninguno. Y ojalá eso continúe así, que nadie nos moleste. Estamos muy cerca al pueblo, a Itagüí pues, 10 minutos aproximadamente. 76 años que tengo de estar aquí, eso es lo que estoy acá. Ahora dos años, cuando el alcalde saliente, vinieron también casi que con ese proyecto. Pues no fue fácil de que el señor alcalde nos limara. Y ahora este, muy querido, muy honesto, que esté aquí Itagüí toda la vida, que yo lo conozco hace muchos años, yo le digo que este alcalde sí se está como motivando, reconociendo de que sabemos campesinos y yo le agradezco altamente. En el primer pago que lo reclamamos la semana antepasada apenas yo lo reclamé, ya hicimos unas compras, compré algunas herramientas que necesito aquí para uso de la misma finca. Que es de gran ayuda, tanto para el mantenimiento de los animales como para la casa en sí. A veces hay sobrecarga de trabajo para ellos, entonces con esa plata se pueden ayudar a pagar un trabajador. O a veces aquí nos vemos corticos para comprar un cuido o algo, pues ya tienen como la ayuda. Yo quiero seguir sembrando árboles, pero árboles frutales. Hay ganado de engorde, hay ganado de leche, no mucho de leche, naranjos, aguacates, limones, gallinas, pollos y café. Los huevos y los pollos prácticamente se venden aquí mismo, o se llevan para la plaza por encargos. Los huevos la misma cuestión, eso se vende por acá mismo, eso todos los días se vende luego que resulta. Y las gallinas, después de que ya dejan de poner, también las compra mucho la gente por ahí para consumo de las casas. Por parte mía, ojalá todos los vecinos entráramos a esto. Pero yo invito a la gente, yo invito a la gente porque es que tenemos que mostrar ánimo y todo. Y ahora que nos están colaborando. Ojalá nos motivemos todos para que no dejemos las tierras abandonadas. Les saquemos comida, les sacamos producto. Si nosotros no podemos trabajar, pues hay alguien que de pronto trabaje, ¿verdad? Y se consigue siempre de pronto, entonces hay que animarlos. Yo estoy animando mucho allí al vecino, en realidad, porque él tiene ahí unos animalitos y tiene terreno. Ojalá nos dejen aquí hasta que yo me muera, como dijo mi papá. Y aquí me sacan, pero ya pasa el entero y casi que así fue. ¡Gracias!